hola chavales aquí mi churra 1970 comentando un nuevo unboxing hola estoy aquí bueno hoy me subí de antorra y me han regalado dos cosas bueno una no me lo han regalado me he comprado lo que nadie quiere que haga tabaco pero eso no se ha visto nada me han regalado con el tabaco me han regalado una mierda de de esto que voy a abrir ahora mismo y me ha hecho muchas gracias porque es feo de cojones para el grupo los al fin esto de aquí es espumita que es blandito y va con cablecito y bueno pues lo puedes enchufar en el móvil y tal y grabar tus cosillas y tal pero lo que me compraron ha sido esto me he comprado lo que parece con un tiro si yo no estaba un poquito harto de mi mouse quiero probar otras cosillas y es el cult 2 este es lo que he estado mirando y tal pero este tiene ocho botones vale uno veis aquí de nuestros botones es iluminado además tiene el mismo color que mis cascos tiene el corazón y me encanta vale y es esto y esto pues no se puede decir pero lo he comprado en andorra y me ha costado 22 con 50 la verdad es que está bastante bien igual por barcelona encontraría más barato puede ser no lo sé no tengo ni idea pero ayer me lo he comprado lo he visto y digo va pues me lo compro y aquí esperad que jaguen de leche a mierda más que a mí la madre los chinos y los huevos siempre ha pasado mismo y es que no lo había visto si no me habría traído unas tijeritas o algo pero bueno ya con los siguientes tampoco ahora ya está abierto ya está abierto ya está abierto a ver cuando me lo cargo todo aquí aquí viene el manual del usuario o ser gui de manual manual de instalación guía de usuario en castellano tercero que lo sepáis guita tu lente creo ser lente instalan que lo pone aquí y aquí bueno pues tiene la mierda esto o sea tú dices donde está en castellano aquí está aquí y sólo pone esto para instalar este rato en el puerto usb de su pc y esto lo hizo para funcionar está de puta madre y esto no lo sé es el disco de driver y eso será para poderte compone cositas vamos a lo que interesa el cablecito ya me gusta son de estos cables que van así protegidos que son tope moldones rígidos del copón que se engancha en los pelos de las piernas y estiran cosa mala que te que te da mucho bolsaco pero bueno da igual mola oye esto tiene que molar oye tiene buen peso no tiene tantas mierdas como el mío tiene contrapesos por detrás ni se puede abrir pero bueno la forma de esto de poner en la mano a mí me gusta vale tiene esto es anti resbalo ante resbalo se me está yendo esto por el viento a tomar por culo y a que tiene un triple clic que esto cuando me vaya ahora con el códex de nuevo pues coger más de tira 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 joderos estoy muy contento y bueno pues lo voy a probar esta misma tarde y ya ver qué tal tiene botón de forward the back triple clic botón derecho izquierdo esto de aquí también tiene clip abajo para subir baja la de esto que está no le busquen más en un ratón de mierda vale pero seguramente esto cuando pegue un pelo de chihuahua por aquí debajo no se mira la mierda de meter a dios son los pelos de chihuahua tú sabes lo que es que te estén ganando y venga un pelo de chihuahua por debajo y no puedas y no puedas jugar y estés campeando tranquilamente no cambiándolo jugando táctico jugando táctico que ya sabéis cómo pasa eso y por chrome que te viene uno y te revienta porque porque le estás dando así así sí y no me ve el ratón porque tiene un pelo de chihuahua aquí este supongo que no pasará y bueno pues si me veis que manqueo más que de costumbre le echamos la culpa al ratón y si me va mejor y mato más gente tal pues es gracias al ratón así que tenemos la doble excusa bueno pues hasta aquí en un boxing de hoy un unboxing de uno que me han regalado y 22 euros con 50 os parece bien pues de madre total no sabéis esto esto la salió gratis hubo sabréis reído pues ahora chavales hasta aquí vídeo y espero que os ha gustado os ha gustado favoritos pero comentar insultos y todo demás y para el más vídeos suscribiros a mi canal que es vuestro canal es vuestro el vuestro hasta luego chavales nos vemos en el gameplay adiós adiós